Sigo con versos, conversando en tempos Quien no sube nivel solo está perdiendo tiempo Todos han tratado de hacerlo Quien no pudo hoy día, mañana pude hacerlo ¿Cierto? No sé si será Pero es tonto inventarse una credibilidad Como cuando refieren sus convivencias con otros colegas Para hacerse no dar Trágico su supuesto crecimiento Hemos hecho datos en eventos Donde no asistió ni el viento Soy rapper de trayecto Se pueden quedar con el momento Competiciones contaminando Critiqué en el pasado, luego fui jurado Perdí cuando juré haber ganado El ganado clama amor Y deja la razón de lado Mis letras no han cambiado Pa' sumar nenas Ellas aprenden algo Pa' encajar en la escena Alcú un pico Tipo real le molesta Su mediocridad Rechaza gente nueva Pero no es dilema Ley natural nos gobierna